La red Bolivisión está en contra de la violencia hacia cualquier persona, niños, mujeres y también varones. Vamos a cambiar de tema, John Guzmán ya se encuentra en el Hospital Sentinela. ¿Cuál es la información que se genera en este sitio? Por favor, John. Vania, lo que te decía anteriormente, hay preocupación en los médicos y en la ciudadanía también, pero preocupación por el hecho de que estamos bajando la guardia, los ciudadanos, la población, y estamos dejando de utilizar en algunos casos los barbijos, no estamos cuidando el tema del distanciamiento que deberíamos de permanecer con este tipo de medidas de bioseguridad. Hemos llegado hasta el Hospital La Portada, el Hospital Sentinela del tema del COVID-19, y tenemos también noticias alentadoras, porque da la casualidad que en los últimos días se han estado presentando, por lo menos hablando de los últimos 15 días, pacientes... ...por lo menos cada día se han presentado estos pacientes, pero también en los casos de alta que se han dado en el hospital La Portada. Se están dando cada dos días, dos personas salen de este hospital, dos personas dejan este hospital, pero cada dos días uno ingresaría, pero también los datos médicos nos señalan que estos ingresos no son de pacientes que vienen en la última etapa de contagio del COVID-19, sino son leves, moderados, que son atendibles, curables, y obviamente haciendo el seguimiento médico para que la ciudadanía pueda dejar la atención de estos hospitales. No hay ninguna persona en terapia intensiva. Ese es el dato que también es alentador y que los médicos están trabajando en Hospital Sentinela, pero recomendando una vez más de que la gente no debe de bajar la guardia, no debe de dejar de llevar adelante sus medidas de bioseguridad, utilizar todavía los atomizadores, llevar el alcohol, desinfectarse, utilizar incluso doble barbijo y mucho más que para evitar que, por lo menos, un paciente cada dos días que llega acá, eso se convierta en cero y no tengamos atención más y así se vaya perdiendo esta pandemia que lamentablemente ha cobrado muchas vidas, sigue todavía entre nosotros y tenemos que evitar que el contagio continúe y un posible rebrote, que es lo que estamos tratando de evitar, Bania. Así es, el posible rebrote. Cuídese. Usted es responsable de cuidarse, sí, de cuidar a los suyos. Si no usa barbijo, pues las consecuencias pueden ser lamentables. Gracias, John Guzmán.